¿Esta ya la tenés, Omar? ¿Qué querés? Para envolver el... Con envolverte la nariz, Bobbichol. ¿Me has visto enojada o vos Marvin? Me has visto... Ah, vos Marvin y ella se me olvidó. ¿Quieres que te enseñe? Es que solo decime cómo es que lo voy a hacer. A ver, me acuerdo que va una arriba y una abajo. ¿Volverlo con la toja? ¿Estás diciendo que te diga? ¡Vaya! Y... Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Este Marvin es bien egoísta. ¿Sale mucho, papá? No estamos ahora. Pero es que es muy grande esta, Bobbichol. Ah, pero es que me decía Marvin, mira, ¿acorda? Sí, pero es Magalán con envolver un grande porque queda la tusa a cabal. Yo sigo. Obvio que no. Viene, Karol. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no. Espera, fue poquito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Malpino, ya malas palabras, Malvito. ¿Qué te mando? Yo me he dicho malas. ¿Por lo digo malcriadeza? Tiene mal... ni el color lo voy a echar a ver este marido vaya pues vaya salido lo hago así ah hermano ignóreme hermano cuando necesito de tu ayuda misericordia hermano ya voy a tomar ya voy a tomar con esta es que le bala un poquito vaya pero es que cuando le enrollo le bajas a jalar vaya saludo me dijiste que así va aquí primero ah y luego me dijiste que era así y ahora es que ya es mi horror vaya ahora la tengo aquí ah pero esta va para acá no ahí esta va para acá no pero dale vuelta que se quede encima de esa debajo pero donde le vas a dar vuelta aquí así ahora me te la queda debajo ok tutorial de cómo envolver un atadito gente es que es bacala un grande bombo ay ay cabrete es que le corte lo meto aquí mejor nada más le voy a hacer nudo aquí abajo ¿Verdad? Aquí. Oja, playa huacaña allí. Tres le voy a hacer. ¿Voy? Playa huacaña. Ah, chiquito. Mira Marvín, no me estés faltando los respetos vos. Me va a decir bien todas si se lo quieres hacer. ¿Quieres hablar Marvín? Cuatro y dos sextos. Mira, anda en el lomo. ¿Verdad? Listo. Domingo no vas a estar así. No, no me voy a... No, no me voy a... ¿La comas Marvín? ¿La comas Marvín? ¿La comas Marvín? Me entendió. Mi dulce envuelto. Ya voy a envolver un grande para que vean que sí puedo. Pero si no estén diciendo que no aprendí. Lo voy a hacer otro lugar aquí para que me quede como carterita. Espérate, ya voy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquí está en la pelastira hermano. No, 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 no. Vaya. Neni. Ahí está tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira Marvín. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya vas a ver. Ya, ya vas a ver. Ya vas a ver. ¡Alexia! los rojos No, porque lo normal le ha salido uno con dos. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos cojanos en miel? ¿Están buenos? Sí, los cojanos en miel son buenos. Otro equipo le da de gusto. Estas o los glades le dejan a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Lo voy a disparar! espérate mira vos Marvin, deja de estarte burlando de mi en este momento fíjate que no te digo nada yo Gladys mira mi hijo así quería que me quedara mi hijo que le volvara un patinito y yo te empiezo solo una dama así te va a quedar como este mira Gladys pero vos tenes mas experiencia que yo comprender a criatura de Dios con ponerte vinagre ya podes Norma? te doy un dolar no 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 vos tenes mas experiencia nunca me apuesto si haces que Dios le aprenda a diablo hermano es un chutejo no 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 te cuentes qué es lo que? no pero si no era así que iba a decir le aburrías te cuentes que Iba a decir ¿cómo cree que iba a decir? no hay que decir No es que le salió de la boca, no es que no era eso que iba a decir, pero como ya lo di, como ya no, ya vamos a ver, según yo que se va perfecto, ya lo que se va perfecto. Ah, ya me perdí. Vaya, después de aquí, Marvin. Un año, un año. ¿Qué es eso? Ya los tengo. Los otros. ¿Qué es eso? Es que los voy a pagar. Es que los voy a pagar. No, pero nada, espera que se los voy a pagar. Sí, bien. Ahí me tiró uno más. No, no, muestra. Las tres aquí, está aquí. este es el truco por el que no me salía ahora ya te salió esta en la cola esta en la cola es muy grande la truca pero Marguerite que ocupa las manos y las piernas yo me lo mando porque yo lo que las manos así que yo voy a vender callado callado yo voy ganando pero es que existe que así es su tío Pablo va aquí un champurito tenía un papel de una molienda un champurito y todo aquí las manos no son iguales y se pierden vean 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 con la punta asaltada si me había hecho bullying por eso me lo esperaba tengo a mi hermana aquí para que me la pase vean 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 ya aprendí miren como me han tratado ustedes son testigos del mal que me han tratado pero ya saben que un hijo no quiere aprender tiene que soportarlo me siento ahorita vean 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 humilladas extranjadas maltratadas físicamente y emocionalmente trasmajadas me han tratado mal pero ya aprendí a que ella emocionalmente así que nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado y nos vemos ¿Es bueno, Mateo?